Buen día, amigos. 10.31 de la mañana. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Tenés a alguien escondido ahí atrás? Sí, está atrás de Momi. Una mañana distinta. Una apertura musical distinta. Chicos, se picó el estudio. Nunca hubo tanta gente en este estudio como el día de hoy. Y lo mereces. Porque es martes. Y una forma de arrancar bien un martes es escuchando a Elena Rose cantar. Bienvenida. ¿Cómo andan? Buenos días. Qué hermoso. Perdón por el horario. Sé que para los cantantes tu horario es bravo. Pero recién hiciste una prueba de 10 segundos y explotaste todo. Sí, bueno, lo intenté. Tampoco sí. Pero gracias por recibirme. Aunque esté dormida todavía. ¿Estás dormida todavía? No, estoy más feliz de estar aquí que dormida. Me encanta. Ahí podemos medirlo. Espectacular. Abante. Te quiero decir algo. ¿Le vas a regalar a la gente que nos escucha, que ya a esta hora somos muchos, una linda forma de arrancar el día? Estás llegando a la oficina, estás despertándote en tu casa. Momento meditativo, algo para conectarnos con algo bonito para empezar el día de hoy. ¿Cómo hablás? Sí, sí. Y es como que ya te llevo a otro lado y simplemente te está contando algo, ¿entendés? Yo vine como muy arriba y me encantó porque me mandaste serenidad. Bueno, vení todos los días, Elena, si podés un poquito entonces. No, vengan bien, ¿eh? No, y a mucha gente nos salvaste la cuarentena con un tema que creo que vas a hacer ahora, así que es un lindo momento. Perdón. Y la cuarentena con nosotros, o sea, nosotros nacimos en cuarentena, entonces un poco es representativo y está bueno. Yo puse varias veces su canción acá en el programa, así que seguramente van a decir. ¿Arrancamos con la primera? De una. Bienvenidos, amigos. Disfruten. Les mình, ¿Xandré? Deus, Deus, paz, 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 paz. Estoy bajo la lucha. Pensándote. Sé que tú no me escuchas. Pero estoy para ti. Me tienes volando. Se me ve, es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensando en que Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Sé que no estás aquí, pero es como si tú estuvieras Te mataría en la cama, si para un hueco me vieras Imaginando que me haces tuya todas las veces que quieras Cae la lluvia, esto sin onda Y no es por el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana te va a ver De todo a mí me da Ay, si tú supieras, me toca improvisar Hasta poder tener eso que tú me das Me tienes volando, sé en aquel Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensando en que Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Me tienes volando, se me ve Es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensando en que Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti A ti que te despiertas hasta ahora Te la dedico directo de mi corazón Te la dedico Ay, Argentina, estoy feliz de estar aquí Tiene todo mi corazón solo pa' ti Te la dedico Cuando no estás aquí, igual te siento a mí Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no vienes, alguien se va a ver Tú me tienes volando, sé en aquel Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensando en que Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Me tienes volando, se me ve Ay, estoy en la lucha, no lo puedo creer Ay, estoy en la lucha, pensando en que Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Te la dedico Ay, te la dedico Te la dedico Pa' que despiertes y empieces tu día Qué rico, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico No puedo creer que estoy cantando hasta ahora Suena bárbaro No, lo hago Qué hermosa No puedo creer que estoy cantando hasta ahora Igual me salió Che Por favor, te amo Qué lindo No, qué talentosa Qué hermoso Que estás flotando con tu interés Ya, que gallina y pone Elena Rose en vivo ¿Qué? Gracias por esto, increíble lo que suena Necesito a Elena todos los días para arrancar ahora Gracias por tanto Chicos, pierde gallina Qué privilegio puede estar acá y tenerte tipo ahí Qué hermoso lo que haces Tu voz Yo aquí, yo amo estar aquí Además, me encanta como tienen el set Porque siento que estoy en el show, pero igual estoy viendo Estamos todos los días a esta hora arrancamos, Elena Si querés venir Tenía un programa para nosotros que estés La dirección ya la tenés, yo no tengo drama Che, ¿escucharon la letra? ¿Vieron más o menos de qué va? Sí, 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 sí La paja Está bien, está bien Pero se mata para escribirlo Para hacer una melodía Y vos ponés La paja Porque la cuarentena, todos estuvimos en esa Fue la pandemia Por eso, fue la pandemia Te la dedico, te la dedico Te la dedico pa' ti, pa' ti No, no, no Es un animal Sí, sí ¿Por quién? Es yo, Nacho Porque se mata Para hacer una canción es la paja No, y encima esta versión medio bossa Con la guitarrita re linda Sí, por favor, aquí Sí, muy linda Este, che, qué lindo Qué hermoso Qué hermoso Y además, pará Escribís increíble Y escribiste una banda de letras Que conocemos Quizás cantadas por otros artistas Pero sea, nada Como cantante, escritor Sí No, no, no Yo quiero decir una cosa Mami, en el desayuno Se enteró de una canción Que escribiste vos Y la tuvimos que frenar Porque quería ir a buscarte Pará, pará Pará, Mami, pará Mami, calma Porque yo soy muy fanática Soy una mina muy efusiva No Muy arriba Y vos le escribiste una canción A, tipo, a alguien que yo amo Profundamente Que es Marc Anthony Ah, ok Y te escribiste yo le mentí Sí No, yo voy a desmayar No te desmaches A la abrazada Yo te le amo Y si vos también De vuelta pa la vuelta Que es el con Yankee Marc Marc es uno de mis mentors Sí Él Lo amo Tocala Si la tocas un poquito el brazo Me encanta que sea esa Eh Mira, tocarla Bueno, no tocarla No, no anday a abrazarla No anday a abrazarla No anday a abrazarla Elena Gómez Nati, Natalia, María Becerra Tina, Talía, Lele Pons Pará, Elena Emilia Bad Bunny Qué bestialidad, che ¿Estamos para escuchar otro? Sí, creo, ¿no? Sí Mucha gente se va a quedar escuchando a Elena Rousso Lo siento A mucha gente que va a entrar a Spotify Que va a agregar tu te Porque es entrar en un universo hermoso Ay, gracias En serio, ya, ya, fuera de chiste Gracias por tenerme acá No, gracias a vos Ya nos agradece a nosotros encima Día Paz Interior ¿Con cuál vamos? Vamos a hacer Bayamón Que fue un sencillo que salió Creo que a finales del año pasado En noviembre Y dice así También así como para estirarnos, ¿no? Me gusta Para arrancar Hashtag nadie dice nada Vas opinando Te vamos leyendo Tiana, los ojos verdes Y con esas pequitas Llevo ropa y tengo ganas ¿Cuál me vas a quitar? Bam, bam, viram, bam, bam Dime dónde caigo Yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Llevo ropa y tengo ganas ¿Cuál me vas a quitar? Proba a la cuartia Que te quiero ver más allá Baby, tú me encantas Baby, tú me encantas Mejor hablemos de algo que no sepas ya Eres un 20 de uno al 10 Tu físico me hace venir siempre Pero solo por lo que no se ve Pero solo por lo que no se ve Es que me quedo Cuando me bailas así Se me sale lo de Bayamón Le caíste bien a mi mamón Tengo esa noche en repetición Quiero verte de nuevo Mándalo ocasión Bam, bam, viram, bam Dime qué ahora sales Yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Llevo ropa y tengo ganas ¿Cuál me vas a quitar? Bam, bam, viram, bam, bam, bam Dime dónde caigo Yo te paso a buscar Bam, bam, viram, bam, bam Y, eh, eh, eh Me gustas a la que mucho Sonríos y veo tus mensajes Me gustas a la que mucho Yo no puedo dejar de pensarte Bam, bam, viram, bam, bam Llevo ropa y tengo ganas ¿Cuál me vas a quitar? Bam, bam, viram, bam Yo te paso a buscar Yo te paso a buscar Yo no puedo dejar de pensarte Bam, bam, viram, bam Bam, bam, viram, bam Bam, bam, viram Ay, no, qué lindo Quiero ese talento Sí, eh, wow Me gustaría Porque yo estoy leyendo en vivo Lo que la gente está viendo Porque, claro, vos no lo vas a ver Me gustaría esto Me gusta hacerlo a veces Con los artistas que pasa Vayan al Instagram Elena Rose En su último posteo Que tiene 70 comentarios Explótenselo Diciéndole lo que le está Haciendo sentir esta mañana Para que ella después lo pueda leer Porque yo lo estoy leyendo ahora en vivo Pero quiero que sienta lo que O sea, cómo está haciendo sentir A la gente del otro lado Que de verdad es muy lindo Elena Rose Mira, ahí está la foto que tiene Ahí en la Ese fue antes de salir ¿Esto fue hoy? ¿Hoy? Sí, esto fue ahorita Bueno, lo subió hoy Sí Vayan a explotársela de comentarios A decirle lo que le está haciendo sentir esta mañana Porque es lindo, de verdad Sí, sí No solo cuando canta te transporta como a otro lado Sino que además Cuando hablas como ASMR ¿Me entendés? No, no Si voy quedó bien Necesito como un poco Mirá Es una verga Bueno, ya sé, obvio Por favor, Nicolás No, cuando empezó a siluas Yo dije, no, basta Todo bien Tremendo Tremendo, che Y ahora vas a hacer el último single El Hombre Que es el sencillo que acaba de salir Es una canción muy especial para mí Porque puedo honrar a los hombres maravillosos que tengo en mi vida Yo crecí con puras mujeres Sobre entenderlos a ustedes Me ha costado un poco Pero me siento muy bendecida De poder ser una mujer en la industria Que también he sido respaldada Por hombres que sí existen todavía buenos Ya les doy mucho palo también a los malos, ¿no? Acá estamos los buenos, Selena Acá estamos, estamos acá también Ya les doy mucho a los otros Traigo el Hombre Que es mi último sencillo Antes de arrancar Pregunta Te sentás a componer Te baja Vos Porque componiendo tanto ¿Cómo te cae la gata? Claro Ya sabes Tengo que escribir para tal artista Vos escribís canciones Y después los artistas la agarran ¿Cómo es ese proceso? No, en realidad Sí me enfoco como en alguien Cuando quiero escribir Y cuando es mi proyecto Por ejemplo Que es mi prioridad Desde hace tiempo También Estoy ya mentalizada Que voy a Que es para vos Igual siempre Yo digo No siento que ninguna de las canciones Ni de las que formo parte Ni de las que canto yo Son mías 100% Yo soy muy espiritual Me encanta invitar a Dios A mis sesiones Lo invité a este espacio No sé si ya lo habían invitado Está ahí sentado Sí Yo lo veo No suele venir por acá Eres Así que bueno Que lo traigas Y me encanta poder Poder sentir que son Momentos donde Él me regala Lo que está pasando Y pues Se los regalo a ustedes Porque no Qué lindo Y qué artistas Te influencian O sea Recién escuché Esto El Bam Bam Biram Bam ¿De dónde es? Porque lo tengo acá Pero no sé de dónde es Y sí Mucho Danzol Imagínate Claro Perfecto Por ejemplo Mi primer álbum Que va a salir ahora El productor Como cabeza Del proyecto Es Amaikino So Perfecto Mucho Afrobeat Mucho Danzol A mí me encantan Mis raíces Hermoso Por ahí nos vamos Hermoso Qué lindo Che Elena Rose en Instagram Ahí vayan a comentarle El posteo que está Y vamos a escuchar El hombre Va Él es diferente A los demás Rodeo de mucha gente Que quieren de más No confía en nadie Pero cree igual Gracias a Dios Hay almas Que aunque las maltraten No dejan de amar No sé Que te abre la puerta Sino el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No es el que camina solo Sino el que sabe por qué camina Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña Es el que te enseña Es el que te enseña Amar Veme mira a los ojos Y entiendo que No todos son iguales Aunque lo deberían ser Para ser sincera No saquen a ambos más Si a su padre ausente No te la quiere cerrar No te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No sé que camina solo Sino el que sabe por qué caminar Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña 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 No sé que te enseña No sé que te abre la puerta Sino el que no te la quiere cerrar Un hombre mide su fuerza Menos físico y más mental No sé que camina solo Sino el que sabe por qué caminar Un hombre no es el que te ama Es el que te enseña Es el que te enseña más Es el que te enseña más Qué lindo Fue distanciada Una hora de llorar En tres, dos, uno Catarsis, transmutación El posteo, Elena La gente está comentando Es como que no necesita Nada de su voz Ese pelazo, dice Juan Macativa Escuchándote por el nadie dice nada Es hermoso arrancar la mañana así Tu voz, nuevo vicio desbloqueado Dice Viviana Te necesito todas mis mañanas Brilla hermosa mujer Mirá lo que es la voz, es hermoso escucharte Nadie dice nada, lo divina que sos Si es a vos No, no, mirá la cantidad de comentarios Es... Yo lo escribí también A ver No, lo sé Te juro Increíble le pusiste, Mami Mami, che, pero mirá la cantidad de comentarios Es tremendo, pero posta porque Pasas, viste Esto es así Sucede Sucede Traspasas y le haces No A la gente a la mañana algo distinto También me pasa mucho Y más que todo Ustedes también acá en Argentina Yo creo que El amor es más bonito Cuando hay personas que están dispuestas a recibirla Y este es un país Así Ustedes son tan amorosos Y son conmigo siempre Por lo menos Me han dado siempre la bienvenida De una forma individual Y también ahora Como más colectiva ¿Ya habías venido? Es mi segunda vez Pero te digo La primera vez que vine también Ahora Me han consentido tanto acá So, gracias Gracias por dejarse querer Porque yo solo quiero quererlos So, gracias Ay, qué lindo Son todas letras de canciones Lo que dice Viste, va hablando Y va, y va Y todo suena bien Y para Tiene una timblanza De hablar Es que yo digo Tío, necesito Por lo menos un 60% de eso En el disco Y el disco ¿El álbum se viene? Y el álbum este año Con el favor de Dios Sí ¿Cuántos temas? ¿Cuántas canciones? Yo creo sinceramente Ya Sin que nada Como dos sencillos más Antes de Ah, ok Sí, sí Porque también quiero como preparar ¿Sabes? Estoy mostrando una parte de mí Que nunca he mostrado Y quiero hacerlo ¿Eso por qué lo decís? Porque Hice la transición ¿No? De la composición A artista Y también me tomó tiempo Decir O sea ¿Quién quiero ser en la industria? ¿Cuál es mi mensaje? Ahora que lo tengo Estamos Hay muchos artistas Que arrancaron así Como escribiéndole a otros No sé Me pienso en Bruno Mars Robbie Draco Imagínate Kanye West Produciéndole al resto Bueno, bueno Pero Claramente El talento está Porque le escribiste A un montón de gente Y me parece que está bueno Que en un momento digas Ahora yo quiero cantar para mí Y claramente Tenés con qué Así que Siento que va a estar muy bien Gracias Gracias, en serio Muchas gracias por venir No, a ustedes Por invitarnos Y Buenos días A escucharla Spotify En todos lados Y a seguirla Y esto es así Elena Vos te levantás Y te vas Los amo Chao Gracias La verdad Esperemos que eso haya Dios Para arrancar Sí Bueno Arranquemos ¿Cómo andan? Tío, y ahora No Temprada No sé Che, qué lindo Estoy transformada Estuve escuchando full tu rata Arrancar un día así, ¿no? Yo estoy muy tranquila Ah ¿Así? Estoy muy motivada Y siento como que Hay algo de ella Que tomó en mi cuerpo Ah, bueno, bueno Muy bien Tratemos de mantenerlo ¿Podrían? No, chicos No fue No fue Sí, obvio Gracias Muchas gracias por venir Este... Este... No, chá' No, chá' costs